aquí subiendo un vídeo más para mi canal de youtube ahora mismo me encuentro aquí en un pequeño parque de la ciudad de nueva york muy hermoso por cierto este lugar voy a tomarles aquí un vídeo por donde es acá mostraré aquí por estos lugares de la venta de bufandas y hay venta de todo en la calle están las esferas navideñas la gente aquí en esta fuente le he echado un montón de centavos 25 centavos 5 centavos supuestamente eso dicen que trae mucha suerte eso es lo que dice la gente que eso trae suerte dicen chale centavos a la fuente coméntenos allí mis queridos amigos si es verdad eso o solo es un mito porque yo no sé muy bien si es verdad o es mentira eso de echarle centavos a la fuente acá chequeen voy a hacerle un poco más cerca el zoom para que están los centavos miren quem sé qué aquí hay un poco más bueno yo no sé yo no sé ¿qué quiero ir a ver? yo no sé voy a ver ¿qué yo no sé vamos a ver tú mi yo no sé voy a ver ok mis queridos amigos espero que les guste este vídeo estoy llevando de aquí de la ciudad de Nueva York están los rascascielos como pueden ver en la ciudad de Nueva York en la ciudad de Nueva York Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver mis videos. Hasta la próxima mis queridos amigos. Bendiciones. Y si eres nuevo en este canal suscríbete. Dale like y comenta. Desde donde tu me miras mi querido amigo. Ok pasenla bien. Muchas gracias por apoyarme. Con estas imágenes me despido de todos ustedes.